si jokari con este con este es la verdad y tienen la gran chance de poder llevarse rojan temprano y con eso buscar no de repente por ahí algún push forzar a los chicos de thunder en alguna pelea es muy bueno también no en la tercera del slardar brinqueas hacia el hacia el pub y lo vayas inmediatamente pero ahí con altísima armadura si es que en la parte de la línea para hacer un poco más de daño si está abajo de hp cuidado bien el avalanche encima pero no perfecto el pay shift para evitarlo también el silence ilusorio y esto puede ser todo para analog se riuscó con todo y la full flood en la zona central del más bajo cory va perdiendo eso uno a cero el encuentro con su puck cuidado con el micho viene mjc también la combinación perfecta vital y con todo el líder en crash perfecto cuidado con este marz va a caer finalmente este problema zares va al cementerio cae aires el dios de la guerra en la parte inferior a consiguiendo al final el tiny y en la zona inferior del mapa jokoni se hace también con el siguiente runa cuidado julius en la parte de abajo si vital y está en problemas cuidado con thunder se viene ya mjc en un mano a mano la contienta que veamos quien cannes lardaro mars aparece también el micho ahora mismo entonces por eso hay que tener cuidado en la parte de medio ándalo cuidado ya viene shackles ilusorio también viene lo que está con todo tiene one reef rey con lanzado creo que no hay escapatoria blanche lanzada también que pasó con esta y está totalmente enlazado venga para que campeón con el interior consigue la baja de analog y la escuadra de thunder peator el trueno empieza a caer está la copia del terror blake lo acaban de detectar puede saltar y la intercepción del cruce de camino de la ancha llega el top encima lo van a tener contra vital y un tiro más lo clavaron al piso vital y no el drink cool también que impacta pero va a pelear al final muere como un valiente y ana lo puede entregar su vida son cuatro contra uno y esa rotación no le sale muy efectiva el equipo de cocor y la roja tenía que haber uno más donde sabe el millón el millón estaba en la zona central solamente dura unos cuantos segundos en estos minutos 1.2 segundos nada más y contaría el contaría con esto eso dice igual en realidad pero no tener tiempo suficiente hay que pasar a mi madre que pasó en facebook hermano tipeo por el trueno no te lo creo se durmió ahí lumiere estaba con buena cantidad de anciens y le acaba de robar el usuario no se puede escapar de colocar el drink hoy la millón llega la tensión pero la zona del río cuidado lo pide está en general pero no es suficiente para tratar de tumbar la tensión recuerda amigos te da 100 de oro 175 de oro que no es nada despreciable es incluso parecido a matar a un héroe o cuidado que se van a presionar la zona central del mapa y aprieta aprieta el equipo de todo el provecho y utilizará la venta cara que hoy comienza barriga problemas para terminar matándolo hola la zona por los aires analógico está totalmente solo ilusorio van a ir contra él pero no lo van a dejar de interés sin embargo esto también es de tiempo a mí no es un tiempo muerto que tal vez pueda rematar cuidado leo está el haciendo estragos carding no puede ser manda rubia dual jamás pero está en su triángulo de farming no no lo conecta o no bling dagger encima carlos y que hay también escritor y crack para frenarlo en seco y encima se quiere escapar garden no lo van a dejar escapar no pueden seguirlo y al final por otro lado del mapa morir el time y sin embargo se lleva la vida de marx pero marx es el 4 es el puñeo por dos números 5 sigue todavía con la acción julius eso puede terminar mal sí bueno es tú también sigue vital y atención con esto fran qué problema trinco lanzado por parte de hostal buena llegada de parte de púcter y bueno que pasó qué bonito lo que está haciendo no es el escudo pero es suficiente para cementerio tuve para el obstante bien fíjate el rol y tonto perfecto que empieza a remontar por aquí por allá como cementerio lo vale más lo va a mandar a aparecer no garden se salva de las garras de los chicos de tan desperato perdíselo está el no hermano que estás hablando pero bien es lo que también rojk impotente triple que para lo está y lo consigue la escuadra del trueno deja toda su furia en la parte central el siguiente objetivo es él y no tiene tepe no tiene que tener tepe tiene tepe pero se acaba de mostrar la niña basado solo julius eso va a terminar mal dímelo también atrapa finalmente buena retención y puma cementerio leo style con el monster kill no la había venido y lamentablemente lumiere estaban con el smoke sin embargo el equipo de jokori aún tiene tiempo hasta que no se caigan a tier 2 cuidado acaban de sorprender el combo perfecto van a terminar acabando con la vida frank y por lo menos se acaban con el offraner del equipo de thunder predator el combo mágico es fuerte del equipo de jokori eso es lo que le falta el equipo de jokori y cuidado que el equipo de thunder pero se va a llevar un objetivo bastante grande casi a 17 minutos de juego casi 18 que tal vez lleguemos ya está suerte porque también la presión de parte de los chicos de estando el prea tormino se lo va a llevar y ahí está para la escuadra del trueno de todos modos como tienes la ventaja no sólo en que si no le ha dado cuidado la parte de abajo perfecto la cosa que no lo sale por los aires la venganza del equipo de jokori se sirve en plato frío y puede que encuentren a alguien más ya no hay llamas ya no hay control tienes el shock back call solamente para desarmar pero básicamente jokori ahorita lo que está haciendo es presión mágica con analog y con ruby gardik también lumiere presionando la tierra uno aprieta y aprieta la tierra una zona central el equipo de jokori no se duerme van a tomar en su estructura la tierra uno del equipo de thunder predator y creo que se van a juntar en la parte inferior del mapa están buscando problemas están buscando problemas y puede que encuentren al indicado y utilizó el lorizal drive y utilizó el cuidado ya aparece el coliseo también que pasó bkb de parte lumiere sigue la presión pero se repite se retira se replican cae luego está el cae el mid laner nada más por atrás el puñal del equipo de thunder cuidado control warlord ya tiene visión ahí se barba la grande viene musta bien inhabilitado se viene con todo eso también donde está luego está él no quiere lanzar de todavía porque tiene sabe que apreciar a ilusorio nada más hasta ahí nada más que la agresión que se reposiciona también thunder predator y viene vino totalmente imponente tricolados codores que bonito que también está silenciado venga para acá un cementerio que uno se ve la segunda baja también córdica al cementerio buena baja que el equipo de thunder predator precisa la entrada de parte de la vista por la parte diagonal izquierda y el equipo del trueno se lleva a dos bajitas el equipo de jokori dejando al resto del escuadro totalmente indefensa cuidado para defender telequinesis viene minos y la tierra estructura la tierra para que le pegas estructura van a colocar el enero de encima se va a prender la mancha en dos nuevamente y un dios y eso cambio de panorama dímelo que pasó ahí rolling thunder de parte de frank también presión de parte de minos consigue la baja de este ruby que en problemas el micho va a caer también es lado pobrecito requer potente más criterio doble kill también para mí nos mega quieran después con esto una tercera baja lo consigue la escuadra del trueno nuevamente en la parte central dios mío cómo está jugando thunder predator preciso certero con muy pocos errores fíjate tres bajas que le dan mil ciento ochenta y nueve de oro a favor de los chicos de thunder predator y esto puede ser ya la presión en la parte de tier 3 tan rápido 21 minutos lo que propone el equipo de jokori también se revela mus escapa con la bling dagger o revelaron las intenciones y la escuadra de tanda creo que va a retroceder van a ir sobre el troll valor al parecer no leo está él se viene con todo carlin a atención con esto también lanza finalmente y el reno flojo perfecto donde está la lanza lo plantea la pared por su tiny mientras la parte de reto también cae ruby cuorecito también el on dying 1 2 en la tercera baja posiblemente pero analógica cómo lo retiene finalmente muy perfecto doble que para minos dios santo que perfecta iniciación de parte thunder esperando el smug de parte de jokori en la parte de ground y ahora está todo el team inhabilitado también el otro valor cuéntame cutipo y utiliza el último y viene la chacón sólo con controlar sin embargo muere al final los vierta tanto de utilizar la cabeza y trata de regenerarse lanza lo que van a la parte izquierda de la pared y esto puede ser todo para él han acabado con la vida de central guardar no hay car carro y vital y utilizando la bling dagger y tratando de conseguir un poquito de farming antes de retirarse definitivamente no se puede quedar cerca mata al shao shaman pero le cuesta la vida a todos del equipo y sobre todo al fair carry no más que todo analógico mientras no tenga esta bkb no se va a poder plantar tranquilo el posicionamiento que está teniendo el shao shaman y los objetivos no eran tan sencillos ahora que tienen bling dagger va a ser un poco más más tranquilo para el equipo de thunder incluso meterse al high ground y ahora han tomado la tier 3 en la parte de top han dejado expuesto el set barraqueas y minos golpea el resto del equipo espera atrás y es que no se pueden lanzar directamente tiene sentir al blade tiene la bkb tiene la fk de quien viene por mí no se acerca nadie perfecto utilizando el tos me viene el balancas frente a la vigen y encima justo la van a colocar el arena flot nuevamente se pone dorado mira su punto de caer y es un solo que le tiene el equipo encima de ganar pero no hace daño vital y que consigue esa bkb perfecta para él muy buena la continuación del equipo de jocori le cuesta un cd barraca lamentablemente y sólo le queda una una última oportunidad para poder lidiar contra el squad de thunder pero tendrían que tomar esta oportunidad no hay hard carry va a venir con el agán en shar a quien le podríamos dar el agán en shar tal vez pueda ser el shard en realidad a ver el shard yo creo que sería bueno para el pangolder también para que se reposicione con el tema del roll-up justamente es bastante bueno para que el rol en thunder te hiende también bastante o sea mejor mejor efecto no y ahí el equipo de thunder peator derritiendo a roxian no se da cuenta los chicos de jocori no la van a tampoco ilusor y obvia está lanzado roxian lenovo para el escuadra de thunder peator nuevamente a 27 minutos de juego y esto se pone difícil para la escuadra del dragón rojo porque la presión va a ser creo que en la parte central y de ahí presionar la parte de abajo o es que directamente se van a la botón ley no van a buscarlo para buscarlo hoy se desató la de hondis para saltar en contra a un trinco nuevamente para para el ojo para terminar acabando con la vida de este o play nardes sin embargo sacrifica su propia vida nada que pudiera hacer el truador guardo no se queda dormido y ahora el resto del equipo de jocori no tiene quien de ven defiendan hoy va aquí garlic tiene que utilizar el tele al bade el exterior ley para el concept para poder irse al final a su base mientras que el resto de jocori a línea 11 a patita nomás caminando se tiene que regresar difícil ya lo que tiene el equipo de jocori presión de minos y esto ya está a punto de finalizarse creo señoras y señores la presión al rango de tierra 3 también 7 barracas no hay cómo defender está todo valor cuidado que cuenta también este es el alandai y pobrecito pueden salir de parte ruta en el micho logra robar también atención con el estado viene con todo guanenribe potente spirit of mars que le logra compro un poco más de tiempo pero sí le voy a estar consigue la baja killing spree y la escuadra de jocori ahora se está despidiendo la partida creo que esta primera serie va para los chicos del trueno ya no hay nada que hacer y han sacado una artillería pesada del equipo de jocori de todos modos y el farm que ha tenido minos es bastante fuerte guard y termina muriendo con sunday y nada que pueda hacer no pudieron dominar el early game y eso les termina costando el primer encuentro tiene segundo para que reíba aquí el trueno sin embargo no hay que dejar de pelear hasta que caiga el ancestro seguro dicen y bueno parece que no lo quieren soltar no nos quieren dejar el mensajito de texto o el diosa él sacó el leo está del drink oil encima en la fuente nuevamente va a caer al final este ancestro sin algo que pueda hacer el equipo de jocori la arena blot encendida y absolutamente nada más y nos dejaron algo escrito ahí GGG